Mirando a Venezuela, una situación excluyente por estas horas, las Fuerzas Armadas Venezolanas ratificaron hace instantes nada más su apoyo y respaldo a Nicolás Maduro al reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela luego de que el presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, Juan Guaidó, se autoproclamara este miércoles como presidente interino del país. Se trata de un pronunciamiento que adquiere especial relevancia al considerar que ante esta situación en la que ahora hay dos personas que se definen como presidentes de Venezuela, el Poder Real lo tiene al fin y al cabo quien tiene el apoyo de las fuerzas militares. Guaidó lo que dice a su favor es que aunque las Fuerzas Armadas y los altos mandos se mantengan unidos y se muestren unidos, lo que hay es descontento a la interna de la tropa. El ministro de Defensa del gobierno de Nicolás Maduro, Padrino López, dijo en conferencia, estamos viendo las imágenes, hace minutos lo que pasó ayer es sumamente peligroso, es vergonzoso, da pena lo que está ocurriendo, también dijo que lo que se está intentando hacer es imponer un gobierno paralelo de facto, en nombre de las Fuerzas Armadas expresó, seríamos indignos de portar nuestro uniforme si no defendiéramos la constitución porque hemos jurado morir por nuestra patria, además rechazó los actos de injerencismo de gobiernos internacionales y agradeció la buena voluntad a aquellos gobiernos que propician el diálogo y el entendimiento y terminó su discurso al grito de Chávez vive, nosotros venceremos toda una demostración de respaldo entonces de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro. ¡Gracias!